El miércoles pasado, las autoridades aduaneras del puerto de San Petersburgo, en Rusia, incautaron una tonelada de cocaína proveniente de Nicaragua, mientras que en Managua continúa el flujo de vuelos charter provenientes de distintos países para fomentar la migración irregular a Estados Unidos. Nos comunicamos en la ciudad de Washington con Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, para analizar el tráfico de cocaína a Rusia y el tráfico de personas a Estados Unidos desde Nicaragua. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, y una de las noticias de mayor impacto esta semana ha sido la incautación de una tonelada de cocaína en el puerto de San Petersburgo, en Rusia, proveniente de Nicaragua. ¿Quién puede enviar a Rusia una tonelada de cocaína desde Nicaragua, donde todo está controlado y no se mueve una hoja sin la autorización de la pareja presidencial? La respuesta es sencilla. Hay una red que está operando en Nicaragua con relación y vinculación con el mismo gobierno. Es parte de la captura de Estado. Tienes una estructura familiar que tiene vínculos con diferentes tipos de organizaciones criminales y no criminales. Y de alguna manera hay una vinculación también con el cartel de los soles. Hay un reflejo, sí, realmente de un amateurismo en cómo se produjo este tipo de intervención de operación narcotráfico. Sin embargo, lo que tenés evidente es que se están realizando justo las operaciones que ocurren cuando hay un clan familiar operando de una forma que tiene un control económico lícito e ilícito a su mando. Y este es un ejemplo de los varios que hay. Lo sorprendente ha sido que la información salió de Rusia. Después está completamente congelada. Pero estamos hablando de una operación de una mafia nicaragüense internacional, una mafia rusa. Generalmente el tráfico de cocaína se produce en cantidades muchos menores. Una tonelada de cocaína es algo que lo tuvo que haber realizado una organización que no tiene experiencia en este tipo de actividades. Generalmente vos estás trabajando alrededor de 20 kilos máximo por transporte de este tipo de producto. Y aquí estamos hablando de una cantidad realmente que estaba, era obvio que iba a llegar a la vista de las autoridades portuarias. Entonces no es una cuestión sencilla de que la policía portuaria no lo iba a detectar. ¿Cómo se puede interpretar el silencio del ejército de Nicaragua y de la policía que se jactan de que Nicaragua es un muro de contención contra el narcotráfico y ahora aparece Nicaragua exportando una tonelada de cocaína? Nicaragua no ha sido un muro de contención de narcotráfico. Simplemente no ha sido el lugar de predilección de las redes de narcotráfico porque ahí estaban establecidas en el Triángulo Norte y en algunos países del Caribe. Entonces lo que ocurre en este momento es que gente vinculadas a la familia del régimen con operadores dentro de la administración portuaria realizaron este tipo de actividad y ya sabemos que hay una vinculación entre el cartel de soles y el ejército de Nicaragua. No es la primera vez que se produce. Ya habían indicaciones en el 2020 de ese tipo de vinculación y de alguna manera lo que está reflejando es la forma en cómo la fruta podrida de una captura de Estado que se encuentra en este momento en Nicaragua salió a relucir también con poca experiencia. Pero alguien realmente, como dicen, metió las patas dentro de las redes familias. El cartel de los soles que estás describiendo es que opera principalmente en relación a Venezuela. ¿Tiene implicaciones para Nicaragua esta operación? ¿Habrá alguna suerte de escrutinio sobre lo que está ocurriendo en el país en relación con el narcotráfico? En el corto plazo posiblemente no. Todo depende de si hay realmente una serie de contratos que se iban a realizar entre el narcotráfico desde las redes del cartel en Venezuela. Con Nicaragua hay comunicación irregular entre Venezuela y Nicaragua a nivel ilícito en diferentes niveles y este pudo haber sido uno de ellos. Ahora, el trazamiento de todas las redes de narcotráfico que se produce seguramente no va a llegar hasta Sudamérica, sino que simplemente se queda concentrado en las investigaciones que se hacen sobre los carteles que están operando en Rusia. Rusia se ha convertido en un principal importador de cocaína de las 700 toneladas que se consumen de cocaína en Europa. Rusia ya está llegando a las 200 toneladas. Entonces, tienes una realidad bastante importante aquí en donde se intentó penetrar el espacio ruso con una cantidad exagerada. Portugal también está exportando o reexportando a Estados Unidos decenas de miles de migrantes que llegan al aeropuerto internacional en vuelos charter. Primero eran principalmente ciudadanos cubanos, después haitianos y ahora gente que viene de diferentes países y nacionalidades de Asia y África. ¿Cuál es la envergadura de esta operación? Si la medimos en términos numéricos, estamos hablando que Nicaragua, a través de aviación civil y solamente en vuelos charters, facilitó el transporte de por lo menos 100 mil personas, de las cuales dos tercios son cubanos y haitianos y un tercio personas que vienen de terceros países, se les llama extracontinentales, fundamentalmente personas de Asia y algunos del continente africano. Una vez que fue detectada esta red, en donde hay una empresa que ha estado realizando las negociaciones de conducción de vuelos charters, se ha cambiado el modus operandi, reduciendo la cantidad de vuelos y cambiando las rutas, por ejemplo, Curacao, Aruba, están operando ahora una vez o dos veces a la semana con vuelos charters no comerciales y después se está utilizando una tercera vía para un remanente de personas por los vuelos comerciales. Es una tendencia que realmente ocurrió de manera premeditada, con un motivo y con los medios que tenía el régimen para facilitar este proceso de trasiego. Pero en términos prácticos, Nicaragua ha facilitado prácticamente el 10% de la migración irregular a Estados Unidos. Esa empresa que mencionas es una empresa relacionada con Nicaragua, con el Aeropuerto Internacional de Nicaragua, es una empresa internacional, lo opera desde Estados Unidos o en otro país. Es una empresa internacional no nicaragüense que tiene realmente la capacidad de organizar todo este tipo de contratación de más de 15 empresas especializadas en hacer solamente vuelos charters. Si vos te fijás, entre junio y diciembre del año pasado se produjeron más de 700 vuelos. No fueron realizados por una sola empresa, sino que fueron por lo menos 10 empresas las que estuvieron trabajando. Empresas que tienen licencias en Alemania, en Francia, algunas en Estados Unidos, algunas en Europa, hasta Rumanía. Entonces lo que vos vas viendo es que es un trabajo que no pudo haber sido realizado por agentes nicaragüenses, pero sí con autorización oficial del gobierno de Nicaragua, en particular de aviación civil. Lo que está ocurriendo puede interpretarse como un trasiego de personas, porque Nicaragua está facilitando la llegada de personas que se ven a presentar a la frontera con México y Estados Unidos de manera irregularmente y que lo hacen midiendo todo el proceso de transporte a través de Nicaragua. ¿Qué implicaciones económicas tiene esta operación para el régimen? ¿Quién está detrás en Nicaragua para obtener los beneficios económicos que pagan los contratantes de estos vuelos charters? Es un buen negocio. A ver, vos puedes medirlo de diferentes formas. Una de ellas es que solamente el costo del impuesto que un pasajero paga por este tipo de vuelo charter por lo menos es del 3% por persona. Si mínimamente, si estamos hablando de una economía de escala de 120 mil personas, pues estás hablando de una situación multimillonaria de más de 20 millones de dólares. Ahora, esto lo administra el director de aviación civil, es un militar. Hay personas que están vinculadas con el negocio propiamente dicho. Toda vez que se encargan, una vez que el pasajero llega, aterriza en Nicaragua, pasa por migración, encuentra un destino, llevan transporte hasta Honduras y en algunos casos los llevan hasta la frontera con México. Todo esto es una operación coordinada, manejada desde el conocimiento del gobierno de Nicaragua. Entonces, aquí hay más de una persona que está vinculada a empresarios, así como también autoridades oficiales y empresas transnacionales. Es realmente un negocio bien organizado. Pues, si se le llama crimen organizado, pues de alguna manera puede concluirse que podría estar en esos límites, toda vez que estás trabajando en función de una actividad que es considerada irregular, como es el trasiego de personas. Además de ser un negocio multimillonario, está en una provocación política de parte del régimen hacia Estados Unidos. No sé qué otro país se atreve a hacer este tipo de operaciones a la vista pública. ¿Se puede hacer esto con impunidad o puede provocar alguna reacción de parte de Estados Unidos hacia Nicaragua? El objetivo principal es provocar a Estados Unidos, es aumentar la carga de la capacidad administrativa de los migrantes que van llegando a la frontera. Y Ortega lo dijo personalmente en algún momento, que ellos iban a mandar migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, la motivación es fundamentalmente política e ideológica por el odio que Ortega tiene contra Estados Unidos. Ahora, las implicaciones son sustanciales. Una de ellas es la amenaza de la seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, toda vez que el control que tiene Nicaragua sobre quién está llegando de esas nacionalidades es mínimo. Y ahí puedes llegar con un pasaporte falto y puedes ser un terrorista. Entonces, Estados Unidos se está investigando las diferentes opciones que tienen, pero sí están mediendo una respuesta que incluye pues algunas acciones más allá de las sanciones. Lo que está tratando de determinar en este momento el gobierno de Estados Unidos es el nivel de complicidad que tiene Nicaragua en todo el proceso del negocio de trasiego. Y si ellos detectan que Nicaragua no solamente estuvo facilitando en los vuelos charters, pero también que hay una red de operación a nivel nacional para transferir a estas personas hacia terceros países, realmente estás confirmando no solamente la captura de Estados, sino un Estado criminal bastante funcional. Drogas por un lado, trasiego de personas por otro lado. La migración y la exportación de mano de obra nicaragüense a Estados Unidos, a Costa Rica, España, a otros países, generó el año pasado un flujo de remesas cercano a los 5 mil millones de dólares que tiene un enorme impacto en la economía nacional, en el consumo, en los impuestos y en otras actividades. ¿Este impacto económico está controlado totalmente por el Estado? ¿O pueden los migrantes tener alguna suerte de decisión o de control sobre el envío de remesas? En términos principales, el control está en manos del mercado, en el sentido de que la intervención del Estado básicamente es indirecta a través del impuesto al valor agregado por el consumo del dinero que entra a remesas y, por otro lado, a través de la forma en cómo el gobierno está permitiendo todavía un nivel de competencia en la transferencia y pago de remesas. Sin embargo, el inmigrante, la experiencia cubana, la experiencia de otros países totalitarios en términos de niveles de migración muestra que el inmigrante se cansa de ver la magnitud del efecto que tiene, el dinero que ellos están enviando sobre el enriquecimiento del régimen totalitario. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso cubano, ha habido una red de mulas de personas que trabajan en función del envío de remesas, pero que no tenía una masa crítica de personas que enviaban dinero porque no querían enviarle. Y yo creo que la tendencia de la conducta del remesador nicaragüense va a girar en torno en esa dirección en el futuro próximo. ¿Cuándo? En dos años, posiblemente en un año. Además, el número de personas que ha emigrado es tan grande que la tasa de crecimiento de remesas realmente no va a llegar a tener ese ritmo que tuvo el año pasado y el año antepasado. Para este año, el cálculo del crecimiento de remesas va a ser menor del 10 por ciento porque ya ha salido. Estamos hablando de un millón y medio de transferencias mensuales de remesas en un país de 6.7 millones de habitantes, de 1.6 millones de hogares. Entonces, esto te indica que de alguna manera los migrantes están asumiendo un rol mucho más preponderante y una vez que sumen conciencia del significado que esto tiene para la dictadura, el cambio en conducta se va a producir. El año pasado, después que Estados Unidos estableció restricciones en las políticas migratorias y el parol humanitario, disminuyó la migración en relación a 2022. ¿Cuál es la tendencia migratoria de los nicaragüenses este año, 2024, y el próximo año? Este año va a ser una tendencia similar a la del 2023. Todo depende en gran parte de la señalización de las políticas migratorias y el debate electoral que existe en Estados Unidos, que puede crear restricciones aún mayores. Por ejemplo, el número de deportaciones de nicaragüenses ha crecido. El año pasado fueron 20.000 nicaragüenses deportados. El año antepasado fueron 12.000. Hay un crecimiento en la deportación a pesar del alto flujo de personas que va saliendo. Un dato interesante, sin embargo, es que en el momento en que se introdujo el parol, sí la intención a migrar bajó en sus niveles menores en los últimos cinco años, por ahí del 30%. Para noviembre del año pasado, la intención a migrar había vuelto a subir a más de un 50%. Es decir que hay gente que está pensando salir a Estados Unidos este año. Yo creo que si el año pasado llegaron alrededor de 90.000 nicaragüenses a Estados Unidos, 78.000 de ellos llegaron a través de la frontera nada más. Este año la tendencia va a ser relativamente parecida y tal vez un poco menor debido a las restricciones migratorias que se produzcan. Ya para el 2025 yo creo que va a ser mucho menor la migración, a menos que se produzca una crisis económica en Nicaragua. La decisión de migrar en última instancia la toman las familias, pero la adoptan en un contexto en el cual hay una incidencia grande del Estado. Hay gente que dice, bueno, el Estado está exportando mano de obra. ¿La decisión de migrar en última instancia es económica o política? La decisión de migrar ocurre con una combinación de factores. Factores macro, como el ambiente político, la condición aspiracional. Yo no veo futuro en este país, no tengo sentido de quedarme. El nivel de represión es bastante alto. Ese es un tema político. En todas las encuestas encontramos una fuerte correlación estadística entre la percepción política del deterioro del país y la intención a migrar. El tema económico paradójicamente no juega un peso tan grande como se dice en algunos otros contextos como es el caso de El Salvador o es el caso de Guatemala. Y es porque el tema subyacente es político. Ahora, la última decisión, la hora que vos decidís irte, sí realmente tiene que ver con condiciones económicas porque has reunido los recursos necesarios para irte del país. Y básicamente eso es lo que vos encontrás. Mientras el ambiente político continúa, la gente se va a querer seguir yendo de Nicaragua. ¿Se puede estimar qué peso está teniendo la migración entre los partidarios del régimen o los mismos funcionarios o exfuncionarios públicos? En términos de los que han salido, estamos hablando de más de 750 mil nicaragüenses. Entonces, es posible que por lo menos el 15% de esas personas son partidarios. Si nosotros vemos en las encuestas, el 60% de los pro-gobierno, orteguistas, sandinistas, como se les quieran llamar, quieren irse del país. Sí, los que creen más en los estándares democráticos, los que están en contra del régimen, tienen una intención a migrar del 70 al 80%. Pero la realidad es que aún los pro-gobiernos quieren irse de Nicaragua porque ellos no creen en el sistema y están ahí porque no les queda de otra o porque realmente tienen una oportunidad clientelística ideal para ellos.